¿Cómo cambiar el color del radar del rival en FIFA 23? Si queremos cambiar el color de los jugadores del rival, el que nos aparece en el radar, es muy sencillo. Tienes que entrar aquí en personalizar y una vez que estás dentro de personalizar tienes que darle a ajustes. Luego ajustes de juego y ahora una vez que estés en ajustes de juego entrarás, como puedes ver aquí arriba, en esta sección, en la de partidos, pues tienes que llegar a efectos gráficos y le tienes que dar al R1, para colocarte encima de él. Una vez que estás en efectos gráficos, simplemente vamos a bajar hasta encontrar el color del radar del rival, no el del usuario, no el nuestro, ¿vale? Bajamos, mira, este por ejemplo es el del usuario, que está en rojo, y ahora por ejemplo el color del rival. Imagínate que lo quieres poner a lo mejor rojo, pues... rojo-naranja no, rojo-blanco podría ser, o rojo-negro también, bueno. Ya eliges tú el que más te guste y nada, luego una vez que hayas elegido le das al círculo y ya se quedaría guardado. Espero que te haya servido el vídeo, si es así te agradecería que te suscribieras y que me dejes hacer un me gusta. Hasta la próxima.